Es una guarida de... Es una guarida de... Es una guarida, eh. Es una guarida, eh. Es un amor de vergüenza, eh. No, Lujeres. Und your drums on the beat. Es una guarida, eh. Sacadores, ladrones, vete, todos. Vete, tragos, vete, todo. Vete, cocaína. Vete, marihuana y no es para nada. Vete, marihuana y no es para nada. Es una guarila de atracadores ladrones Meten prostitutas, meten trago, meten de todo, meten cocaína Meten marihuana y no pasa nada Meten marihuana y no pasa nada Mau González, on your drums on the beat Es que yo soy así Gracias por ver el video